Cuando algo se muere, en la ciudad nos manda, buscamos un morador. Así es, María Victoria. Y en esta ocasión debo dejar los formalismos a un lado, porque me encuentro con uno de mis grupos favoritos, La Oreja de Van Gogh. Bienvenidos a CB24. Muchísimas gracias. Tengo entendido también, bueno, que ahorita estamos en Costa Rica, pero también El Salvador, Guatemala y Nicaragua son parte del Tour del Planeta Imaginario. Correcto, sí, vamos a estar por Centroamérica. Bueno, llevamos todo este 2017, ha sido un año de Tour, de gira por todo el mundo. Y vamos, toda América, de norte a sur, lo estamos haciendo entero. Y nos quedaba Centroamérica, que siempre es una plaza muy importante, casi de vacaciones, la verdad, porque son paraísos cada país que visitamos. Y la verdad que estamos muy contentos, felices de visitar todos los países de la zona. Fueron casi, bueno, dos años de grabación y de toda la preparación de este álbum. ¿Cómo se sienten a un año ya de que esté en el mercado? Pues muy felices, muy satisfechos, yo creo, de lo que vamos recogiendo. Esto es como sembrar, ¿no?, para luego recoger. Y la verdad que el disco está dando sus frutos. Estamos felices de cómo sentimos que la gente canta las nuevas canciones también ya en los directos. Y sobre todo eso, que está siendo una gira larga de no solo en España, sino también visitando muchísimos países. Entonces, felices es que solo podemos decir eso y disfrutando mucho, además. ¿Y a qué se debe el nombre de este material más reciente? Sí, cuéntalo. El planeta imaginario. Bueno, pues hemos querido transmitir un poco lo que sentimos cuando nos juntamos los cinco. Que es algo, vivimos una experiencia realmente extraordinaria, ¿no? Que es la oreja de Van Gogh. Y que se aleja mucho de lo que es nuestro día a día, nuestra vida personal, que es como la de cualquiera allí en San Sebastián, en una ciudad muy pequeña en el norte de España, ¿no? Pero es verdad que cuando nos juntamos los cinco, somos la oreja de Van Gogh. Y entonces tenemos la posibilidad de vivir algo extraordinario, visitar un montón de países, escribir canciones que luego la gente canta y se emociona con ellas. Y la verdad que es una vida, que es un privilegio que estamos disfrutando al máximo. Bueno, y es que también desde Cometas en el Cielo, pues estuvieron ahí, ¿en qué estuvieron estos últimos seis, cinco años? Pues bueno, estos años estuvimos, a ver, el lunes, no. No, hemos estado, pues estuvimos de gira precisamente con un disco que grabamos en México, que se llama El Primera Fila, y estuvimos girando por todo América. Y luego, pues bueno, hemos estado componiendo. Entonces, creemos que ha sido el disco más exigente hasta ahora, que más tiempo nos ha llevado, que más hemos profundizado en él. Hemos estado casi dos años haciéndolo y por eso hemos tardado tanto tiempo ya en volver con un disco nuevo. Y bueno, pues ya, después de todo ese tiempo, creemos que ha merecido la pena, porque las canciones están donde queríamos y como queríamos. Bueno, y es que también son dos décadas de estar en el gusto de la gente. Y han crecido, y el público ha crecido con ustedes. ¿Cómo ha cambiado ese público que los acompañó desde sus inicios? Bueno, pues es verdad, como bien dices, hay mucho público que hace ya 20 años empezó a escucharnos y que sigue con nosotros, que ha seguido creciendo con nosotros. Y es algo que nos gusta mucho, incluso ya hay nuevas generaciones, hay gente que empezó a escucharnos hace 20 años que ya son padres y que traen a sus hijos a los conciertos. Y la verdad que es muy emocionante ver cómo vas pasando generaciones y sobre todo con un público al que siguen interesando y emocionando las historias que contamos. Nosotros es verdad que las historias y la forma de entender la vida que tenemos ahora, pues ya cerca de los 40 años, pues la verdad que son muy diferentes a como las veíamos entonces y realmente que la gente siga creciendo con nosotros, pues es algo muy bonito. Yo no he llegado a los 40, no sé por qué me miráis así, pero vosotros... Perdona, creo que soy la única que no ha pisado los 40 todavía. Soy la única que... Eso es, pues 38, ahí estamos. ¿Y es que... Y es que también ustedes han cambiado, familia, hijos, entonces... ¿Cómo también todo eso se ha trasladado a las letras y a la música de la oreja de Van Gogh? Pues totalmente, porque como bien sabéis, los que nos conocéis así mejor como tú, siempre escribimos sobre cosas que nos afectan, sobre cosas que nos preocupan. Algunas canciones son incluso autobiográficas, ¿no? Porque... Y otras generalmente suelen ser también historias muy cercanas, ¿no? Cosas que les afectan a nuestros amigos, familiares... Entonces, pues todos esos cambios que hemos vivido, nuestras familias, el ser padres... Todo está reflejado en nuestras nuevas historias, porque son cosas que nos importan y que nos... Que vivimos día a día, ¿no? Es nuestra realidad del día a día y es lo que contamos. Bueno, y también, precisamente hablando de las letras, en este último disco hay una canción que se llama Tú no vales más que yo, que hace referencia a un tema en el que todavía en el 2017 uno no piensa que se da, y es la violencia de género. Pues sí, como bien dices, es un problema que desgraciadamente afecta a todas las mujeres del mundo. Yo creo que no hay un lugar en el mundo en el que no se dé. Y sí, es una canción que habla sobre la violencia machista y sobre, bueno, pues desgraciadamente... Esa violencia que se genera en casa, ¿no? Que muchas veces no se ve en las calles, pero que sí se vive dentro de las casas. No sé, son cosas que nos afectan, porque como decía antes Pablo, es verdad que vivimos en un planeta imaginario, pero no estamos aislados de la realidad, ¿no? Que nos rodea y vivimos este mundo y así lo sentimos y somos muy conscientes de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor y por eso nos afecta y por eso nos gusta hablar de ellas, porque creemos que hay que poder hablar de estas cosas, que hay que darles visibilidad, que hay que darles luz, que hay que empezar a normalizar, que hay que empezar a poder hablar sin tabúes y sin miedos, ¿no? Porque precisamente de ahí vendrá la solución y de ahí vendrá el poder arreglarlo, ¿no? Porque no es un problema de mujeres, sino de hombres y mujeres. Todos formamos parte del problema y de la solución también. Entonces, bueno, pues nos hemos sentido esta vez con la fuerza suficiente, ¿no? Para poder hablar de este tema que, bueno, que es complicado, hay que tratar con mucho tacto y, bueno, en este disco hemos encontrado las palabras para hacerlo. Y precisamente hablando de eso, ¿cómo ha cambiado el grupo refiriéndose al hecho de que en sus inicios le escribían o le dedicaban a alguien la canción más bonita del mundo y ahora tienen la vitrina y la fuerza y la exposición también para evocar este tipo de temas, de temáticas? Bueno, intentamos compaginarlo todo, ¿no? Nuestro compromiso emocional es a todos los niveles, pero el compromiso emocional no quiere decir solo escribirle al amor, sino que se trata de escribirle a todo lo que nos conmueve, ¿no? Que, por supuesto, es el amor cada vez en el sentido más amplio y profundo. También, como decía, como explicaba Leire, mientras ha pasado todo el tipo de ruidos que había en Costa Rica, intentamos, pues eso, atrapar en canciones cualquier cosa que nos conmueva, que nos mueva alguna pieza adentro, ¿no? Y en ese sentido, pero bueno, intentamos seguir, intentamos, no sé, seguir escribiendo la canción, intentando seguir escribiendo la canción más bonita del mundo, porque sentimos que todavía, en fin, todavía hay muchas cosas que decir, muchas cosas que contar y intentamos, eso, atrapar todo eso en canciones. Y, bueno, precisamente esta pregunta me gustaría hacerse la directamente a Leire. Son 10 años ya... Yo... 10 años de estar ya en el grupo. Me imagino que cuando era joven y era seguidora del grupo, ¿cómo fue? Ese momento en que se dio... Cuando era joven, lo ha dicho cuando era joven. Eso no era lo que yo quería decir. Ustedes yo creo que me entendieron sin ánimo de ofender. Por supuesto. Llevo siendo joven mucho tiempo. Eso se conserva aquí adentro, claro. Cuando empecé a ser joven. En un inicio, era seguidora de la banda. ¿Cómo fue ese momento cuando entraste a la banda, interpretar, no como una seguidora, sino como la vocalista del grupo, canciones con las que creciste? Hombre, pues, mira, nunca me habían hecho esta pregunta. Siempre me habían preguntado a ver qué tal los inicios, pero me gusta. Pues, ¿qué te digo? Pues es verdad que yo sentía diferencia entre cantar las canciones que había cantado a Maya anteriormente, a cantar las canciones que formaban parte de aquel primer álbum, que eran las cinco en la historia y que no había cantado nadie, que las cantaba yo por primera vez. Para mí, al menos en aquellos inicios, sí había diferencia. Sí me sentía un poco poniéndome un disfraz a la hora de cantar ciertas canciones, que no sentía con cantar otras. Cantar Jueves o cantar El Último Vals no me suponía lo mismo que cantar La Playa o cantar Rosas, que son canciones con mucha historia, con muchos seguidores, con gente que ha querido y ha decidido seguir al grupo porque le ha gustado esa canción en concreto. Y esa canción la escucharon cantada por otra persona que no era yo. Entonces, al principio sí sentía un poco esa presión, sobre todo con las canciones más viejas. Pero a día de hoy es verdad que todo eso se ha difuminado, ya no tiene nada que ver. Creo que poco a poco he ido haciendo también mías esas otras canciones y creo que hoy en día ya esa comparativa quedó muy atrás. O al menos yo lo vivo y lo siento así. Me da gracia, como curiosidad, que hay gente, hay seguidores, hay seguidores que, bueno, empecé a escuchar el grupo hace 5 o 8 años y tienen que tirar de Google para conocer a Maya. Porque Maya para ellos es la otra, ¿no? Entonces, fíjate, es lo que tiene 20 años haciendo esto, pues te das cuenta, ¿no? Y lo bueno que tiene es que esa salud te permite que se cambien las tornas. Y lo bueno de la época en que estamos en el contacto con los seguidores, por medio de las redes sociales, no es lo mismo antes que en un concierto era tal vez una carta o un pase a backstage, 5 minutos, menos de 5 minutos para una foto. En cambio ahora los seguidores les dejan su cariño en los videos, en Facebook, en Instagram, de una forma más cercana. Y nosotros a ellos, cosa que es tan importante o más que la otra. Sí que es verdad que tener ese hilo de comunicación directa a través de las redes sociales con los fans, que como te digo, funcionan las dos direcciones, es fantástico. O sea, te sirve para saber cosas, digamos, cosas igual que el grupo, pues quiere tener en cuenta la opinión de los fans, se lo puedes preguntar directamente. O si tienen un problema los mismos fans que vienen a un concierto y hay algún problema logístico, pueden directamente ponerse en contacto con nosotros para arreglarlo. Y aparte, por supuesto, pues te permite una exposición muchísimo mayor y contar muchísimas más cosas de las que se podía contar antes, teniéndote solo a entrevistas, conciertos y la televisión. Bueno, y sin antes despedirnos, tienen las cámaras de CB24 para invitar a nuestra audiencia a que asistan a los conciertos que los esperan en El Salvador, Nicaragua y Guatemala y a quienes nos den fuera de Centroamérica, en las otras plazas. Pues claro que sí, felices de estar Centroamérica, además Costa Rica ya lo conocíamos, bueno, ellos también conocían otros países, pero para mí va a ser la primera vez, tanto en Nicaragua como en El Salvador y Guatemala, y estamos felices de regresar después de 12 años, yo creo, más o menos. El día 7 mañana estaremos en Managua, el día 9 estaremos en San Salvador y el día 11, ¿no?, estaremos en Ciudad de Guatemala, así que estamos felices de regresar, nos encantaría reencontrarnos con todos vosotros, va a ser una noche de fiesta y de música sobre todo, así que nada, invitaros a todos a acompañarnos y os mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión y vamos a nuestra última pausa comercial y ya seguimos con más de Escena CB24.